¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es 21 Noticias. Les saluda Estefanía Chau. Vamos a actualizar la información a esta hora, una de la tarde con 13 minutos. El Tribunal Constitucional que preside Marianela Ledesma admitió a trámite esta mañana la acción de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley dada por el Congreso de la República que suspende el cobro de peajes en tanto dure la emergencia sanitaria por el COVID-19. Cumplido este trámite, el TC comunicará al Congreso de la República su decisión y le da un plazo de 30 días para que responda a la demanda. Posteriormente, el Tribunal programará una fecha para la audiencia respectiva. Muy bien, y el congresista de Acción Popular Ricardo Burga protagonizó un momento bochornoso. Fue captado durmiendo durante la exposición virtual del ministro Gastón Rodríguez ante la Comisión de Defensa del Parlamento. Cuando el titular del Mininter estaba informando sobre el proceso de adquisición de la aeronave de procedencia ucraniana Antonov y los helicópteros adquiridos en el marco del Decreto Supremo 019-2019, el legislador se olvidó de apagar su cámara y se lo observó con la cabeza apoyada en la parte superior de su silla y los ojos cerrados. Tras 10 minutos, el congresista despertó y se repuso. Sin embargo, las imágenes ya habían sido registradas. Burga, quien fue captado totalmente ajeno a la exposición de sus colegas y del ministro, se excusó en diálogo con RPP Noticias. Dijo que tuvo que medicarse por un tema de salud y eso lo relajó y que no quiere justificar, aunque realmente lo estaba haciendo, pero que tiene 15 horas laburando sin parar. Muy bien, en otra información, el Ministerio de Salud informó que el último lunes se realizaron 199 pruebas rápidas a conductores de transporte público y a taxistas en los distritos de Carabayllo y San Martín de Porres, respectivamente, de los cuales 69 dieron positivo al COVID-19. La entidad detalló que dos equipos de respuesta rápida de la Diris Lima Norte realizaron 99 pruebas a transportistas de la empresa Nueva América en Carabayllo, obteniéndose 25 casos positivos. Mientras que en San Martín de Porres se tamizaron a 100 taxistas, de los cuales 44 han dado positivo al coronavirus. En total, el porcentaje de contagiados fue de 34.7%. Y esas cifras son realmente preocupantes. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, informó que durante el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, su sector de 20 feminicidios ya ha tenido más de 5.000 casos de violencia contra la mujer, además de 421 violaciones sexuales. Increíble. ¿Ha detenido la lucha contra la violencia de la mujer debido a la pandemia? Gracias, Alejandra. Mira, acabamos de tener una reunión la semana pasada. Tanto el Ministerio del Interior ha estado el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, que ve todo este tema del que acabas de hablar de las poblaciones indígenas. Ha estado también representante del Desensuría del Pueblo y también representante del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia, el Bavarrio, todos preocupados por este tema. Y obviamente, quien tiene la responsabilidad directa es el Ministerio del Interior. Ellos tienen registradas las personas desaparecidas conforme las denuncian. Pero muchas de ellas aparecen y las familias no llaman a decir que ya apareció. Entonces, no tienen un protocolo de verificación de datos una vez que tienen el registro y salen a la búsqueda. También tienen registro de mujeres aparecidas que han estado secuestradas por sus exparejas. ¿Qué están haciendo ahora? El compromiso del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú es actualizar esta información en cada una de las comisarías. Y se han dado plazo hasta fines de mes para tener una información cidedigna, tanto del registro por región de cuántas fueron denunciadas como desaparecidas, pero también cuántas aparecieron y las búsquedas inmediatas que se hacen. Desde el Ministerio de la Mujer, en cada uno de esos casos que se nos reportan a través de los centros de emergencia mujer, obviamente, inmediatamente salimos ante las comisarías para que se inicie la búsqueda. Y se han establecido ya alineamientos de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, pero también de mujeres desaparecidas, considerándose de alto riesgo aquellas que ya tenían denuncias por violencia. Así es que esperamos que esta labor continúe y cuanto a... El Partido Morado pidió que la Comisión de Constitución del Congreso apruebe el dictamen que modifica la ley que se aprobó en el 2019 a efectos de que la paridad y la alternancia de género, así como la eliminación del voto preferencial, rijan para las elecciones del 2021. A través de un comunicado que vemos en pantallas, la agrupación política, así como su bancada parlamentaria, señalaron que la Comisión debe aprobar los cambios a la norma y así rectificar la decisión del Congreso anterior que había aprobado su progresividad hasta el año 2031. Parte del comunicado señala que consideran que la paridad y alternancia son mecanismos que afirman la igualdad entre hombres y mujeres que permiten cerrar las brechas de género y compartir equitativamente los espacios de poder y de toma de decisiones. Señalan esta propuesta, que incluye también la eliminación del voto preferencial, fue uno de los ejes principales de la reforma política para fortalecer la democracia y la institucionalidad partidaria. Esta noticia es lamentable. Luego de que se realizaran pruebas rápidas de COVID-19 en el hogar Canevaro, en el RIMAC, la beneficencia informó que más de la mitad de los ancianos testeados dieron positivo. Según América Noticias, de 80 pruebas rápidas tomadas el pasado 2 de junio, 47 adultos mayores han dado positivo. Por su parte, los residentes del asilo señalaron que los infectados no vienen respetando el distanciamiento y realizan su vida cotidiana sin restricciones dentro del lugar. Además, los ancianos aseveraron que no hay medicinas y resaltaron que no reciben suficientes implementos para prevenir contagios. También hay unos infectados, los tienen aislados, pero no comunican con nosotros absolutamente nada, los de seguridad, los médicos. ¿Cuántos infectados hay, según usted? Hay como, hay como, hay bastante. Los pacientes están hasta el perno porque se pasean por todos los paredes. No están, no están rotabilizados, no están en todos los sitios. Ajá. ¿Y cuántos infectados hay, según usted? Por lo menos, vengan de unos 20 infectados. Ahorita hay dos muertos, hay como 14 heridos en el tercero, cuarto piso. Ajá. En el paredes, 10 hay como 3, 4, 5 de los colegios. ¿Y infectados? Hay infectados más. Ajá. La directora no viene con nosotros. ¿Qué tratamiento le están dando las personas con... Ninguno, ninguno, señorita. Ha tenido 47 asintomáticos en una segunda prueba. Ya. ¿Algún fallecido? No por COVID. Podrían haber sido sospechosos de COVID, pero no han salido con ese diagnóstico en su certificado de fosia. No dan más que dos mascarillas cada una semana. Dicen que nos lavemos las manos, que nunca nos dan alcohol. Un jabón chiquitito para un mes. Dígame usted, con un jabón chiquitito para un mes, ¿nos vamos a lavar las manos? El Estado tiene que voltear a mirar a este tipo de lugares o centros que tienen a las personas más vulnerables a esta enfermedad. Y esto es una buena noticia para quienes necesitan oxígeno medicinal. Las Rascolas se formaron en un nuevo local de venta de oxígeno medicinal, donde el precio de la recarga del balón con este insumo también es de 15 soles el metro cúbico. Este negocio está ubicado en la organización Alameda Portuaria, Manzana E1, lote 1, exactamente en el cruce de la avenida Fossett con Canta Callao, en el Callao. Hugo Valdivia es el administrador de esta empresa llamada Diversal, quien indicó que ha hecho una alianza con Luis Varsrayo, dueño del local Criogas, que en noticieros anteriores habíamos presentado, quien se hizo conocido por mantener el precio de este insumo, indispensable para pacientes que, como sabemos, padecen problemas respiratorios por el COVID-19. Asimismo, esta mañana, TV Perú difundió diversas imágenes de este local, donde ya se observa a varias personas haciendo cola, a fin de poder recargar el balón con oxígeno medicinal. Incluso muchos pasaron la noche ahí. Esta es la empresa para informar también a los usuarios cuánto es lo que pueden llevar y cuánto es la tarifa. Por ejemplo, se comunica al público en general que se atenderá un cilindro por persona con un máximo de recarga de 5 metros cúbicos. Contamos con una capacidad máxima de 100 personas por día. No pueden atender a más. Ojo con ese detalle. Agradecemos conservar el orden y el distanciamiento de un metro mínimo de distancia. Costo por el metro cúbico es de 15 soles y piden que se pague con sencillo. Esperando aquí. Nosotros hemos salido a las 4 de la mañana para hacer la cola, porque acá realmente es chico en comparación al Callao. Pensaba que iba a ser igual. Claro, porque la cola a las afueras de esa empresa, la empresa Triogas también, bueno, es mucho mayor. Sí, ahí hemos estado más de las 10 de la mañana hasta el día siguiente, hasta el mediodía. ¿Y alcanzaron? Al mediodía del día siguiente. Entonces pensamos que esta cola también iba a ser igual. Por eso hemos venido a las 4 de la mañana. Mis hijas están ahí. Pero hemos tenido que regresar para ver al enfermo, porque tenemos que ponerle sus inyecciones, todo. Mi esposo. ¿Cuándo llegó a la infancia? No, el COVID ya no tiene, sino la secuela que ha quedado en los pulmones, dañado. Entonces ese es el tratamiento que es más caro, porque en sí nosotros ha sido una parte de inteligencia, porque hemos estado en el Coyique. Hemos estado como durmiendo ahí afuera, hasta el interpedie para poder que lo atiendan y a la hora de la hora no la entendieron. Me lo devolvieron con fiebre, me lo devolvieron igual, solamente con oxígeno, solamente él estaba. Y hemos tenido que particularmente hacer todo, buscar un doctor, buscar medicamentos. ¿En este caso, este balón de oxígeno, ¿para cuántas horas le dura? Todo balón de oxígeno dura para solamente 6 horas si lo pones de corrido. Y si lo pones a 5, 5, ¿cómo se dice? 5 litros por hora. 5, ya. Eso te dura para ser máximo. Es decir, un balón, dos balones te dura casi un día nada más. ¿Y entonces van a tener que venir constantemente porque lo dura solamente 6 horas? Mira, gracias a Dios se nos ha presentado la oportunidad de tener el oxígeno eléctrico. Pero yo estoy sacando esto porque como es pulmonar, me han mandado sacar análisis. Y tengo que irme hasta Chorríos, no cualquier lugar lo atiende. El ministro de Salud, Víctor Zamora, sostuvo que a la fecha es un hallazgo, lo informado por la Organización Mundial de la Salud, respecto a que hay indicios de que los asintomáticos no transmiten el nuevo coronavirus. En ese sentido, explicó que pasará un tiempo para que esta información pueda corroborarse a través de estudios y posteriormente confirmarse. Lo que es un hallazgo. Los hallazgos luego se convierten en evidencias. Para eso pasa un tiempo en que se hacen estudios en diversas partes del mundo hasta que se puede afirmar categóricamente que eso es así. Lo mismo ha pasado con otras cosas, con la mascarilla, que al inicio solamente lo utilizaban las personas enfermas o aquellos que estaban en su cuidado. Eso ha cambiado y ahora todos tenemos que usar las mascarillas. Lo mismo pasa con la medicación, con los medicamentos que estamos utilizando actualmente. Teníamos un set de medicamentos en el inicio, ahora tenemos otro y seguramente eso irá cambiando a medida que progrese el conocimiento. Para terminar, ministro, ¿ya se va a crear una comisión para evaluar la distribución del oxígeno? No, no, la comisión ya está instalada, está trabajando, estamos viendo todas las estrategias que incluyen desde la compra internacional de ser necesario, la compra nacional, la compra de balones de oxígeno que no están en suficiente número en el mercado, la compra de concentradores individuales, o sea, todos los mecanismos que podamos conseguir nacional o internacionalmente para dotar a nuestros compatriotas del oxígeno serán utilizados con el decreto que hemos hecho como gobierno. Muy bien, pasamos al plano internacional. Moscú inició hoy su desconfinamiento, siguiendo la tendencia registrada en buena parte de Europa y de Asia, pese a miles de nuevos contagios en el país. Moscú comenzó a levantar el confinamiento el martes, cuando el país superó los 6.000 muertos por la pandemia del nuevo coronavirus. Dudo que sea necesario levantar todas las medidas de confinamiento. Espero que la segunda ola no envuelva a la mitad de Rusia. Espero que seamos capaces de sobrevivir al final del confinamiento con pérdidas mínimas. Pese a que la capital sigue siendo el epicentro de la enfermedad en Rusia, con cerca de la mitad de las víctimas mortales, el número de contagios diarios pasó de 6.000 a principios de mayo a unos 1.500. La tasa de contagios ha disminuido. Ahora tenemos que esperar, ya que se han eliminado todas las restricciones, todos han regresado al trabajo y el uso del sistema de pase digital ha terminado. Veremos qué sucede en una semana o dos, si se disparará o no. La cuestión es que esto también afecta en gran medida a la economía. Me parece que ellos tuvieron que encontrar el equilibrio adecuado para este momento. Los 12 millones de habitantes de la capital rusa deberán seguir llevando mascarilla hasta en la calle y también guantes en los lugares cerrados y en los transportes. Hoy es el primer día, soy una ciudadana respetuosa de la ley y salí solo cuando me lo permitieron, pero ya no podía soportarlo, así que hoy necesito ir a la farmacia y hacer algunas compras. Los opositores al Kremlin creen que las autoridades aceleran el desconfinamiento de cara al gran desfile militar del 24 de junio para conmemorar la victoria contra el nazismo y luego con la vista puesta en el referéndum sobre la reforma de la Constitución aplazado a julio que podría permitir al presidente Vladimir Putin permanecer más tiempo en el poder. Y ayer lunes, miles de personas le dieron una emotiva despedida a George Floyd, este hombre afroestadounidense muerto a manos de un policía hace dos semanas en Estados Unidos. Esto fue en una vigilia en Houston. Miles de personas despidieron el lunes a George Floyd en Houston. Durante seis horas, más de 6.000 personas, según los organizadores, pasaron frente al ataúd abierto de Floyd, convertido en un símbolo de la lucha contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos. Se ve simplemente en paz, aunque sabemos lo que sucedió, pero pese a la forma en que lo hicieron, se ve en paz, se ve tranquilo. Por la noche, cientos de personas participaron de una vigilia en su honor en el campo de fútbol americano de su antigua escuela. Mi esperanza es que finalmente podamos entender que hay un problema en Estados Unidos con el racismo. Hay un problema en Estados Unidos con la forma en que la policía opera en las comunidades negras y debe haber un cambio real. No hablar, sino cambiar. El velatorio en Houston, ciudad natal de este afroestadounidense fallecido a los 46 años a manos de policías blancos, fue el cierre de una serie de ceremonias antes del entierro del martes. Lamentablemente, hoy el líder de la banda española Jarabe de Palo, Pau Donés, conocido por su rasgada voz en canciones popularizadas en el mundo como La Flaca y Depende, falleció tras batallar cinco años contra el cáncer. Adiós a Pau Donés. El líder de la banda española Jarabe de Palo falleció el martes a los 53 años tras batallar cinco años contra el cáncer. La muerte de la voz de canciones como La Flaca y Depende se conoce justo después de que Jarabe de Palo anunciara su regreso luego de más de un año de parón por la enfermedad de Donés. El propio Donés había hecho el anuncio a principios de abril en un videoclip en el que cantaba en un soleado balcón de una Barcelona confinada por el coronavirus. A finales de mayo, Jarabe de Palo editó su decimocuarto disco, titulado Tragas o escupes, y promocionó un videoclip donde Donés entonaba, Todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. El artista se definía a sí mismo en Twitter como músico de nacimiento, alto, flaco, ridículo, público, gamberro, lunático y más que otra cosa, persona. ¡Gracias! También a través de nuestro canal de YouTube Perú en Dino TV. Permiso.